Cierra la tecla ¡Ah! Cierto Por eso ya no se lo dan Ya no se hagan Ya no se siente mal cuando le hacen una observación pero es por su bien De eso aprende uno que va a ver ¿Qué dijo? Aquí no queremos lesbianas Lesbianas le saco a la basura ¡Mírate! ¡Ni maricas tampoco! ¡Ni maricas tampoco! no me dijeron jamás ya están hablando de cada vez me diste un beso mira y me dijo y yo que me la acerco así que le dio bien y me ves acá y yo le dije y eso que no pero no le va a decir a nadie si se acuerda la gente porque no es camisa del canal no me dicen nada la gente lo que leían diciendo pues que peligrosa ahora les decía todo trabajador quiere un sueldo por la vez pasada que estábamos con ella en la cabina a mí no me dio diferente mire fíjense que ustedes saben los negocios y necesito pagar entonces llegamos con lo de la sandía hablando de la chicle cuando llegaba en las mañanas en ver estar en el teléfono haciendo algo se iba para la cocina y que comen trabajando lo que sea y te ponía ayudarlas de la cocina y ahora no está como las otras garante la primera y entonces en que está si no está en el teléfono es que no pasó haciendo nada y porque antes tenías tiempo de ayudar en la cocina y yo no porque te ponen a hacer algo más en el teléfono no es que el teléfono es que no es que andas perdida sino que te ponen a ver el teléfono y no te das cuenta de que estás en el teléfono lo que te ayudan es que antes en vez de estar en el teléfono lo que me refiero es que no estoy chateando no estoy diciendo que estás chateando con Armando porque Armando está trabajando si también está en hora de trabajo lo que estoy diciendo yo es que estás usando el teléfono pues usándolo no te estás chateando con el bicho sino que te están diciendo mal pero igual yo si sé que en eso tal vez no ayuda así como ayudaba antes yo lo acepto uno de esos errores bienvenido al club de las huevonas no pero no tanto camarada y la norma ese día cama hasta cama se admiró porque la norma llegó muchísimo antes de la hora que era la hora que era porque ya eran las 8 como habíamos dejado las que menos hablan aquí en la cámara entonces llegó la norma vaya bicho vamos a empezar ya vamos a empezar ya a trabajar porque no había nadie responsable entonces dijo vamos a trabajar ya es hora dijo y entonces me dice es que usted dice que quiere gente responsable pero no pone es que eso es lo que necesito que alguien tome la iniciativa la iniciativa de ser responsable entonces si me dijo póngame a prueba ya va a ver me dijo y entonces le dije la encargada de todo el trabajo y eso es lo que necesito que necesito ser responsable que quieren responsabilidades no que uno las busque porque a veces uno las busca y pues si verdad y entonces tiene que ser alguien que quiera es cierto no alguien que obligado si exacto eso ya anda la niña la chambró entonces comence démole que esto ya va a hervir entonces vamos a sentar esta vaina no 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 que rico aquí que fresquito y luego aquí venimos al gran calorón ah aquí ya está el calor es que también lo que ayuda bastante es una sombrita vaya por aquí ya se siente más fresquito otra vez hoy aquí venís al sol o sea literal lo mismo y los zapatos como llevo pero aquí no son blancos aquí ah hoy te hubieras traído ajá aquí se siente ya más diferente hoy te hubieras traído las chanclas mira jacelyn por qué ay está bien limpia no moleste pero si la voy a usar si solo mandalas a coser por qué porque se despegan al tiempo entonces para que una chanclas te dure mejor cosela de un solo desde el principio ajá pues si eso bien para que te demos prácticamente le hicieron todas su salva yo creo que si yo la verdad no vine el día que le vinieron a dejar a la a la aquí yo por estos lados no como nos dividimos yo agarre por el lado de la calle entonces no vi el antes de esa como se abre los cercos aquí miren como? abre este sésamo oh wow wow ve? que tecnología teniendo el gran espacio y todavía lo pasan llevando están por ahí aquí está jajaja que te vas a agachar hija es siempre como no viven que te vas a agachar vayala vete la alfombra para que le quede pegada y no es sucia ay no este es diabos hoy si venimos aquí buenas buenas hacen pan hacen pan hacen pan como están? no son tu mamá o tu papá no no están solo vos estás aquí en la casa mira mira Jocelyn ahí te gustan unos chinitos chines 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 ya le gustó ya ya le gustó ya las cuatro dígale chines vayaa enamoró de vos ya le recordó a Ale porque se enamoró de vos? para ser el novio que tienes es que el novio es chino y vos sos chino y vas a tener uno alto y uno chiquito esperate no tengo moto esperate que ahora lo vamos a aguantar estén el pelo ay pobrecito así así no tengo moto Es que nos van a estar bichas de decir Pues si nos vamos Es que si es que Un beso si vos Beso Beso Tiene novia usted Cuantos años tenes? 16 años Ah no me estaba buscando bichas Bien ronco No pero es que chinito no se dice Bien se parece Pero hermano es chino Como hermano Tiene que ser panzón chiquito Panzón chiquito Panzón chiquito Panzón chiquito Ajá Sigue sigue Vaya 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 marcada Va ponga Que va a ser romano No me le va a dar gusto Mirame ya de no afortunado No me voy a estar sola en la casa Ajá mira Ya me imagino Cuando llegue a la mamá Mamá viera lo loco Que paso Que paso? Y asi de grande Ve que le dije Ve que le dije Que se parecía al novio Así de rápido le iba a gustar Dale otro Te puedo cerrar los ojos Ajá cerradito los ojos Vení Este va a ser marco Este va a ser más largo Hace todavía Para la trompita Para la trompita Beso externo Para la trompita Se lo hizo a NAR también Se lo hizo a NAR también Y le hace todavía más que la trompita La zaparola trompita todavía Cuánto te gustó más? Cuánto te gustó más? El segundo ¿Sabes por qué no te gustó el mío? Porque no lo vimos Te hubiera gustado el beso Mira hay un beso de él no querés No hombre ¿Por qué no? De ella sí ¿De quién querés un beso de aquí? De todas estas bichas De todas Casi nada Este es Dalia Es de la Jessica Así Con todas Y se fue con la que le hizo caso De verdad Obvio No 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 No